Muy buenos días, Getiro. Soy estudiante de la Universidad Politécnica Seleciana, Gerardo Guaratamero. Y bueno, en este momento les voy a presentar mi proyecto integrador en programación. Yo soy de Grupo 1, 2 Hackers. Muy bien. En este momento les voy a compartir pantalla. En este caso, yo voy a programar en la aplicación Python. Muy bien. Aquí ya tengo un ejercicio que planteé. Y lo hice, en verdad lo hice en dos formas, porque en dos formas me resultaron. Así que la primera forma es aquí, como ustedes pueden ver. Y aquí está la segunda forma. Yo lo que hice en este caso son de los ingresos, de los préstamos, de los meses, de los préstamos de pago, etc. En este caso eso. Muy bien. Ahorita vamos a abrir la aplicación de Python. Y muy bien. Aquí me salen ya los proyectos que yo he estado avanzando, pero en este caso voy a hacer uno nuevo. Esperamos que cargue. Entonces vamos al file. Y como en este caso, en la aplicación de Python vamos a hacer un Python. Así que tenemos que poner nuevo. Aquí está. En este caso vamos a hacer un Python nuevo. Así que le damos aquí. Escribimos. Proyecto. programación. Muy bien. Ahora aquí ya me sale la nueva ventana. Así que muy bien. Aquí vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Aquí en nuestro planteamiento sale ejercicio 1. O sea, vamos a ingresar nuestros préstamos. Nuestros préstamos y monto de los préstamos para ver cuántos meses de pago sale, la cuota u otro. Así que muy bien. Ojo, que cuando ya vayamos a escribir, no se puede poner espacio. Así trabaja la función de Python. Ojo. Muy bien. No se puede poner espacio. Así que muy bien. Ojo, que cuando ya vayamos a escribir, no se puede poner espacio. Así que muy bien. Si quieren hacer un proyecto, hay que ver qué versión es la que quieren, porque cada versión es muy distinta a la demás, por eso. Así que muy bien. Lo primero que debemos hacer es poner del préstamo. Algo que hay que resaltar es que nunca los espacios, esto no, nada que ver porque no le va a coger. Así que muy bien. Préstamo. Préstamo. Igual. Préstamo. 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 Hasta ahora, aquí lo que se le he visto es porque ahorita no hay problema y está, todo lo bien. Así que muy bien. Ponemos también meses. Igual. Input. Input. Abremos. Paréntesis. Comillas. Comillas. Ponemos punto. No. Arriba puse un punto. Sería cuatro meses de pago. O sea, hay que ver cuántos meses de pago a este video. Muy bien. Ahora ponemos print. Y. Ahora sí. Damos un espacio. Abremos comillas. Ponemos. Monto de pago por mes. Ahora. Muy bien. Una comilla. Ahora. Aquí nos podemos dar cuenta de esta rayita roja. ¿Y qué significa eso? O sea, cuando sale esta rayita roja es porque hay un error. O sea. Aquí. Todo lo que sale en rojo. Y aquí te sale. Aquí mismo te explica cuál es el error. Puede ser una comilla. El espacio que no puede ir. U otra cosa. Así que. Vamos poniendo esto. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ahora. Vamos poniendo guión bajo. Cuotas. Y préstamo. Mesas. Muy bien. Ahora. Ahí. Hay veces que no acepta guión bajo. Ni corchete. Ni nada. Así que. Aquí vemos cuál. Muy bien. Ahora las cuota. Kanye están 3 meses. About 3 meses. A ver, le damos otro click. Ya. Le damos. Give. Así que con bajo. Cuotas. Préstamos. Y meses. Muy bien. Lo mismo que le damos arriba. cerramos colchete muy bien aquí dice que hay un error o sea, el error puede ser este muy bien hasta ahora muy bien todo entonces ponemos más adelante cuotas guión bajo o mejor igual hay que hacer lo mismo préstamo muy bien ahora, para hacer la devolución devolución ¿sí? aquí no está seco se puede que con espacio no existe aquí me sale una falla muy bien ya mismo vemos la falla entonces, muy bien ahora ya que tenemos casi todo ponemos edad edad igual input abrimos 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 comillas ingrese su edad muy bien ponemos si edad no igual a 18 ahora muy bien vamos a ponerlo y sale un falla si ven este foquito de aquí eso es cuando digamos le sale el error allá uno puede poner aquí y es como un corrector está muy bien ahora sí vamos poniendo ingresos igual input ahora abrimos paréntesis abrimos colchete y ponemos y ponemos dame tus ingresos muy bien ponemos aquí parece que la palabra ingresos no todo por lo tanto lo mismo vemos aquí tenemos algunos porque hay veces que python no coge las palabras que necesitan muy bien aquí ponemos aquí ponemos egresos ingresos no egresos igual input entonces abrimos comillas ponemos dame tus egresos esto y pasen tres cuotas muy bien ahora ya que tenemos ya la mitad del ejercicio podemos poner sí ingresos mayor igual egresos ingresos 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 tres aquí te salen algunos errores ingresos puedes decir con el colchete o solo con la sombra muy bien ahora ponemos adelante sprint para ya casi culminar nuestro ejercicio ponemos sprint haremos paréntesis abrimos comillas y ponemos no no es posible darle un préstamo muy bien no es posible darle un préstamo ponemos demás sprint para ya culminar nuestro ejercicio haremos comida no es mayor de esta muy bien ahora ahora tenemos miren aquí te sale 11 fallas y cuáles son las 11 fallas es lo que están aquí así que vamos a ver cuáles son todas estas fallas voy a poner 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 no no también es no más es que hay algunas palabras que no lo pueden en español la podemos poner muy bien muy bien vamos primero de primero para arriba las cuotas las palabras cuotas nos cogen que serán necesitas Muy bien. Está muy bien. ¿Veis? Ahora muy bien. Aquí te sale otra falla. Muy bien. Seguimos teniendo 16. Ahora. Para esto. Ingresos. La vamos a convertir en tu lista. O negativo ingreso. Ahora. Poner el IF. Invertir en condición. No. 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 Egresos. Ingresos. Muy bien. Vamos aquí. Poco a poco. Puede que. Meses. No alcancen. Meses. 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 Le damos. Le damos clic izquierdo. Ponemos. Show. Muy bien. Para los ingresos. Los ingresos. Los ingresos. Tienen muchas fallas. Sabemos de qué es. Vamos poniendo. Comillas. ¿Qué le falta? Comillas. Y. Usted tiene un espacio. Muy bien. Ahora. Lo que aquí nos. Lo ponen. Es cuotas. 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 Aquí. Muy bien, ahora sí, aquí la expresión IF sería la expresión ELSE, o EX. Muy bien, ahora sí ya vamos teniendo nuestro trabajo poco a poco. Si queremos convertir, es, no, en, en, en. Muy bien, acá ponemos también ingresos, egresos. Excelente. Tenemos ELSE. Ingresos, egresos. Podríamos que le estemos aquí, este, lo guardamos. Muy bien. Para lo único que nos falta es ELSE. Agarramos aquí, tenemos SOMILLA y tenemos EX. Tres. Acá lo mismo. Tome ya. Paso. Ahora, aquí no sabemos, sí, algo que esté mal puesto. Tres. Tres. No, no, por. Muy bien. Muy bien. Estamos teniendo poco a poco Es Paz. Algo sale como error. Aquí, como es la actualización, le damos bien. Inyectaré el lenguaje. ¿Verdad? ¿Verdad? So. solo hay siete errores que no nos coge. ¿Ya? ¿Qué podría ser? Es muy sencillo. ¿Ingresos? ¿Qué es lo que falta en la comilla? Muy bien. Ahí sí, acá también, lo contexta, el contexto para convertirlo en ICE, lo borramos. Muy sencillo, ¿no? Así que muy bien, ya vamos teniendo poco a poco nuestro proyecto. Ahora sí. Chao. Paréntesis y cerramos paréntesis. Muy bien. Este es el ejercicio. La verdad es que aquí sale... No. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál sería la falla? No. Muchas. Por favor. Ay, sí. Ya. Muy bien, ahora sí. Ya tenemos nuestro proyecto a la mano. Aquí te sale lo general, las fallas son por comillas, en todo lo general, pero aquí ya está casi todo listo. Así que, no hay que alarmarse. Muy bien. Ahora sí. Regreso. ¿Puedo ver un screen? Ok. Ahora sí. Solo tenemos cinco errores. que es lo mínimo nombrado. Cuatro. Nuevo paréntesis. Tenemos este. Bien. Muy bien. Ahora sí, nos queda poco, solo por hacer. Que es las comillas. Nunca olvidar esto, por favor. Siempre las comillas son bien importantes. Si no, no le corren. Muy bien, ahora sí. Ya para culminar tenemos que poner el dos puntos. Pero aquí sale que no podemos poner los puntos, así que vamos a abrir comillas, a ver si sale. Muy bien, ahora sí, una vez que ya salga el visto, es porque el trabajo está terminado. Igual como lo dice aquí. Igual como lo dice aquí, en el Word. Aquí te sale la primera forma, lo mismo, igualito. y así que quedó todo excelente. Así que, muy bien, profesor. Así que, muy bien, profesor. Este ha sido mi proyecto integrador. Espero. 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 Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado. Los errores, problemas, nada. Terminamos. 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 Muy bien. Bueno, ingeniero. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y muchas gracias. Compartir. Bueno, ingeniero. Gracias. Gracias. Gracias.